Como todos saben hace unos meses Luis Miguel protagonizó un romance con la periodista Disaire Ortiz quien había dicho en una entrevista para una revista de espectáculos que su relación con el cantante duró poco. Pero ahora la exnovia dejó a todos sorprendidos con unas ardientes fotografías que compartió en Instagram donde aparece con el sol quien le da tremendo beso dedicándole un mensaje. ¿Qué pasa si la sociedad está tan contaminada? Los materiales durará tanto como pueda durar dicho bien, dice el primer párrafo. Al parecer la joven dejó bien claro que conocer al cantante fue una gran experiencia pues le ayudó a madurar pero prefirió alejarse de todo ese mundo y recordar cómo fue convivir con el sol. Cabe mencionar que Luis Miguel al parecer ya mantiene una relación amorosa con una joven llamada Molly, quien lo felicitó por su triunfo en la pasada entrega de los Latin Grammys, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!